¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, ¿qué nos recomiendas contra el frío y no me digas que el caldo...? Oye, ¿por qué no? ¿Por qué no está bien rico? Claro. Mira, primero, ¿qué nos pide ese frío que nos pide el invierno? Pues calentarnos, ¿no? Y mantener el cuerpo. Tiene que hacer un trabajo extra en ese tiempo, pues porque tiene que mantener el cuerpo en esa temperatura a 36 grados y medio. Y luego, ¿qué nos pasa mucho en invierno? Que nos vamos cogiendo catarros, porque también ese frío trae muchos más virus y bacterias, y tenemos que estar mucho más fuertes, ¿no? Entonces, ¿qué le pedimos a la alimentación? Que además nos ayuda, porque si nos vamos fijando siempre con la alimentación, cómo va acabando su colorido en verano son alimentos frescos y en invierno son alimentos mucho más cálidos y verdes, ¿no? Empezamos pues con las espinacas, las alcachofas, ¿no? Todo este tipo, bueno, las coles, la berza, las coles de Bruselas, la poliflor... Mira, el puerro, que son tanto el puerro como la cebolla tienen componentes azufrados que nos ayudan también a espectorar si tenemos muchas lepositades, y luego ya irnos a esos platos. Pero yo estoy viendo, hay mucho chorizos, carne, lentejas, claro, esto, en fin... Como que las ensaladas no, ¿no? Que esto tiene mucha caloría, ¿no? Claro. ¿Cómo podemos hacer para estar calentitos, tener energía y no engordar? Pues nos olvidamos de esas ensaladas más frescas y pedimos platos mucho más calientes. Entonces nos vamos al caldo. Claro. ¿Qué ha dicho Igor? Y vi que pasa también al caldo, a los guisos, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Que todos estos alimentos que, aunque tengan nutrientes muy buenos, y es verdad que los mezclamos con alimentos más grasos, pues que al final vamos a ir a la báscula y vamos a decirlo a nuestro colesterol. Qué bien mal invierno, vamos a decir. Entonces, pues lo que tenemos que saber es conocer un poquito los alimentos y saber cambiar y rebajar incluso hasta esos platos. Y, por ejemplo, pues qué nos pide los caldos, pues que los podemos, por ejemplo, los cocinamos. Aquí tenemos un caldo a más hecho de ayer. A ver, se pueden desengrasar, ¿verdad? Ahí está, ahí está. Una forma de rebajarles la madre mía lo que tiene esto. A ver, ¿cómo se pueden? A ver si podemos enseñarlo. Este, por ejemplo, está de ayer. La gelatina, ¿qué hace? Claro. Vamos a enseñarlo. Mete, mete la cuchara, mete la cuchara. Lo que vamos a hacer es, lo que tenemos que dejar es reposar, tener un poquito más de organización en la comida. Bueno, esto está hecho hace un mes. Lo hicimos aquí, pero es que esto es lo que pasa. Ya más, hay que dejar... Y gola de pocos caldos. Pero es increíble porque si tú haces un caldo un día y te lo tomas con rapidez, todo esto te lo estás tomando. Te lo estás tomando. Pero este caldo tiene aleta de tiburón o tiene algo, madre mía, toda la gelatina que tiene. Es normalmente los huesos, que además es muy bueno, porque la gelatina sería el colágeno. El problema sería con la grasa. Entonces, la precaución de hacemos igual los caldos y los guisos el día anterior y los dejamos reposar. Y luego al día siguiente vamos retirando, porque además esta grasa, mirar bien, y a ver si lo pueden ver en la cámara, es la que va directamente a nuestras arterias. Claro. O sea, y así sería el colesterol. Malísima. Vale. Y luego hay que tomarse lo que dice Perurena, eso de funciona. Esto hay que quitar. Vale. Chorizos, claro, pues con unas lentejitas van muy bien. Claro. Con unas alubias. Intentamos además, bueno, pues otro truco también, por ejemplo, sería pues o bien cocinar los, pues el chorizo, las carnes, incluso la costilla, porque además utilizamos carnes más grasas, cocinarlas apartes o ahora vamos a ir viendo y si quieres vamos a ir haciendo. Sí, porque hay alguna forma de desengrasar el chorizo, ¿no? Mira, Igor. A ver, ¿cómo lo podemos desengrasar? Vamos a coger papel que tengo aquí, entonces lo pinchamos, lo pinchamos y les hacemos pues varios agujeritos para que aquí vaya saliendo la grasa. Vamos a hacer, también hay mucha gente que lo cueza aparte y luego retiras la grasa. Y luego lo metes, ¿no? En el potaje. Al final es conseguir, hombre, aún y todos siguen siendo unas carnes procesadas, pero es verdad que le da un sabor muy rico y sería una pena prescindir de ellos en todos los potajes. Entonces lo que vamos a hacer es lo podemos envolver así en papel y lo metemos al microondas y lo vamos a dejar mientras hablamos de otras cositas. Espera, espera, vamos a ponerle un platito, sí, que lo vamos a liar. Venga, pues ponemos así. Y luego no quiero limpiar el microondas. Y lo vamos a dejar un ratito, si no nos molesta mucho ese ruido, mientras vamos viendo qué más podemos hacer. Sí, ¿cuáles son las carnes más saludables para preparar un guiso, Arantxa? Mira, por eso, ¿cuál es la más típica? La costilla, el morcillo, que tiene mucha grasa. O le quitamos todas las partes de grasa, incluso si le quitamos la grasa y luego la hacemos en dados y la sellamos, es verdad que esa grasa no va a salir tanto al caldo. ¿Por qué? ¿Qué pasa en los caldos? Que todos los nutrientes se van al agua. Entonces, si sellamos primero las proteínas más grasas, también sería una fórmula. Pero bueno, seguiríamos luego comiendo la grasa. Y si no, pues por ejemplo, la aguja. Esta es aguja dentro de las carnes que tiene menos grasa. Pero bueno, o el pollo, pero incluso hasta el pollo, si además los pollos que... ¿Y esto cómo habría que cortarlo? Porque claro, yo conozco más de una que te echa en el potaje este trozo entero. Y luego, claro, cuando te tocan el plato, te lo comes entero. Claro, ahí lo ideal sería hirviendo y entonces, pues esto, por ejemplo, aquí está muy limpito, pero ni todo, siempre lo podemos ir haciendo dados y lo podemos sellar. Pues por ejemplo, y si al carnicero cuando esté comprando, quítame todo lo blanco. Lo blanco es la grasa. Incluso al pollo, lo que decía, que vemos hasta las vísceras, ¿no? Claro. Hay que quitarle esa grasita más amarilla porque luego todo eso sí que va al caldo. Entonces, por eso mismo, una muy buena forma siempre sería o sellar la carne. Hay otro truco que también... Sellarla, pasarla un poquito por la sartén caliente y meterlo en el potaje. Eso es, y de esa forma el aceite va a ser desexecido. Vamos a poner el chorizo que yo creo que ya tiene que estar, ¿eh? A ver, vamos a darle. Venga. Y si no lo vamos viendo, pero para que veáis, a ver si ha sido tiempo suficiente, si ha sido suficiente. Sí, si ha sido, sí, sí, sí. Olía desde aquí. Muchos dirán, ¿no? A ver, vamos a verlo, ¿eh? Aquí está la prueba, ¿eh? La prueba del pañuelo. Aquí está. Mira cómo se está mojando todo el pañuelo. Mira, ahí se ve perfectamente que está poniendo toda la grasa del chorizo. Pues podemos... Esto es una pena, quitarse la grasa, ¿qué quieres que te diga? Para una vez que va a comer chorizo y me quita la grasa. Sí, pero para una, pero si lo quieres hacer de forma habitual, pues al final... Y luego, además, las lentejas y las legumbres y los guichos los puedes seguir haciendo rico. Otro truco bueno, siempre hay que rehogar la cebollita, el pimiento verde, que son verduras que no van a absorber tanto las grasas, y luego ya le echas por la carne. Y al final, por ejemplo, la patata o la calabaza o el calabacín o la berenjena, que son verduras más harinosas y que si los mezclamos desde el principio también se llevarían las grasas. Ah. Sí.